La segunda parejita viene desde Los Minas, regálame tu nombre. Rizelis Terrero. Rizelis, ¿y el señor cómo se llama? Stalin Hernández. ¿Y dónde tú conociste a Stalin? Bueno, somos del mismo barrio. ¿Son del mismo barrio? De Los Minas. Ok, ¿y tú lo veías chiquito él? Nos criamos juntos. Ya, ¿y qué pasó que hoy día son pareja? Bueno, usted sabe a través del tiempo. ¿Qué fue pasando? Nos fuimos enamorando. ¿Cuándo tú te diste cuenta que estabas enamorada de él? Bueno, ya nosotros estábamos grandecitos. ¿Él te nació? 18, 16 años. 18 y 16 años. ¿Y ya tú te diste cuenta que estabas enamorado de él o él se dio cuenta primero? ¿Cuál de los dos? Nos enamoramos a primera vista. No, a primera vista no puede ser, mi amor, porque se están viendo desde pequeño. Sí, pero usted sabe que desde pequeño uno se enamora así. Sí, claro, pero no es a primera vista. A primera vista es cuando la ves por primera vez en tu vida. Pues fue a varias vistas, sí. ¿Qué fue lo que pasó que ella sintió amor? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo tú provocaste eso? ¿Ella fue quien te enamoró a ti primero o tú a ella? ¿Quién le dijo que estaba enamorado? Yo le caí bien a ella. Sí, pero eran amigos del barrio desde siempre. Y ustedes se llevaban bien. Por villa de un amigo nos conocimos. Sí. Nos caímos bien. Desde chiquito, ¿cierto? No, de chiquito no, de 16, 18. Ah, pero ella me dice que lo conocía, te conocía desde pequeño. ¿Cómo fue? Nos conocimos desde pequeño. Sí. Del mismo barrio. Después que subimos, fuimos tratándonos. Estaba matándonos. Eso fue. Entonces, ¿quién te conectó con ella? Mi amigo, un amigo mío. ¿Tú le dijiste un amigo que te ayudara con ella? Él me dijo a mí que yo le caía bien a ella. Ah, ok. Ah, que ella ya había. Oigan, ¿cómo se enteró? ¡Eres un malpiolo! ¿Cómo tú te diste cuenta? Después que nosotros salimos, nos conocimos, conversamos, volvimos y salimos de nuevo. Ajá. Comimos helado en Megacentro. Peleamos, nos arreglamos. Y nos enamoramos a través de estar juntos y conversamos. Ajá. Nos mantenemos en eso. Nos dimos, el primer beso fue cuando yo la despedí en su casa. Ajá. Y después de ahí nos metimos en amor y comenzamos a salir. Exacto. Y estuvimos. ¿Ella vivía con quién? Con su mamá, yo vivía con mi mamá. Ok. ¿Y la mamá supo que tú estabas? Mi mamá, yo dije, mamá, tengo una noviecita, te voy a presentar, la voy a llevar a la casa. Perfecto. ¿Pero cómo fue ese primer beso en la casa de ella? Espérese, Ñeñeco, fue afuera, en la salida de eso ahí. Y tú le dijiste a tu mamá que tú estabas saliendo con él. ¿Cómo fue? Sí, yo le había dicho a mi mamá que tenía un pretendiente. Ah, pretendiente. Era un pretendiente. ¿Pretendiente? Ah, sí. ¿Y lo llevaste a la casa? Ajá, se lo presenté a mi mamá. Como tu pretendiente. Como mi novio. Como tu novio, ya. Perfecto. ¿Y qué tiempo duraron de amores ahí? Un año. Un año. Un año. ¿Y quién decide casarse de los dos? No, yo, yo le dije, yo me quiero casar contigo. Ah, pues está bien, busqué un carvaje, compré todas mis cosas, alquilé mi casa, ahí me la llevé. Y la mamá está bien, ya tenía problemas, dije, mami, me voy de la casa. Te voy a salir de ella. Y nos casamos. ¿Y se casaron? ¿Y hace qué tiempo de eso? Hace nueve años ya. ¿Qué? ¡Nueve! ¿Cuántos hijos tienen? Una de nueve años. Espérate. Ah, pero espérate. Pipo, pipo. Espérate. Dale pipo, dale pipo. Ah, ¿hubo una razón por la cual ustedes decidieron casarse o juntarse? Sí, hubo una razón. ¿Cuál fue? Que salí embarazada. Ah, yo sabía que me estaban, ¿cómo que me estaban brincando las cosas, ñiñeco? Hubo una parte, hubo una parte que no se contó. Que no se contó. Y cuando tú quedaste embarazada, ¿qué te dijo tu madre? No, ella, usted sabe que como madre no quiere que uno se vaya de la casa. Ajá. Pero yo tomé la decisión de irme, le dije que no, que yo quería mudarme y hacer mi familia. Ya. Porque ya que después uno tiene sus hijos, ya tiene que hacer su familia. Eso es correcto. ¿Y hace de eso? Ya hace nueve, diez años. Diez años. Y la niña tiene nueve. Nueve años. ¿Cómo se llama la niña? Scarlett Hernández. Scarlett. Ahí vemos a Scarlett y la familia en pantalla. Mientras ellos van a posición de juego, se colocan en posición de juego los participantes. Y están listos. El conteo arranca cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien, corre el tiempo. Ahí comenzaron ellos. Están ahí de inmediato los Hernández tratando de flotar. Globo. Ellos van ahí como que van en una pendiente de unos esquí. Eso, van tres. Así mismo. Muy bien. Muy bien. Los Hernández. Cuatro. Que son las parejitas que vinieron aquí a tratar de hacer lo mejor que puedan. Oh, pero ven acá. Ah, pero ¿y cómo es que los Hernández están haciendo? Ahí me están en la lleva a ella como que... Ah, no. Ocho. Yo no voy a decir nada. Nueve. Oh. Y diez. Ve la repetición en pantalla. Mira la repetición. Ahí comenzaron ellos. Pipo, pipo. Un globo. Dos, tres, cuatro. Po, 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 po. Cinco. Míralo ahí el sexto. Siete. Po, ocho, nueve. Y...